Hola que tal amigos de Enfoque Cultural Masaya, a continuación vamos a dejarle parte de lo que es el ambiente de lo que se vivió en La Vela el día de ayer, nuestra hermana y compañera doña Marixa del Socorroña Méndez, vamos a dejarle parte del ambiente de lo que se vivió en La Vela. Enfoque Cultural Masaya Nos encontramos por supuesto aquí en la casa de la familia Iñamendi y como pueden apreciar ya las amistades familiares y amistades ya se dieron cita para venir a fortalecer a la familia doliente con palabras de ánimo, con palabras de reconfortante, más en estos momentos tan difíciles, cuando se pierde un familiar es donde queremos que ahí están nuestros seres queridos, que aquí estén nuestros familiares, nuestros amigos dándonos esa mano amiga. Así que Enfoque Cultural Masaya les está llevando lo que son, parte de lo que se está viviendo ahorita en esta noche, de donde se está velando el cuerpo de nuestra hermana, nuestra gran amiga doña Marixa Iñamendi. Como podemos ver, estamos observando lo que es el féretro, donde se encuentra ella y también podemos observar que tenemos a la Virgen, a la imagen de la Virgen de la Asunción. Como yo les decía anteriormente, uno de los sueños que ella decía cuando estaba en vida, le decía a su hija, que ella decía que cuando ella muriera, si llegara a fallecer, cuando estuviera en los homenarios, que la pusieran con la Virgen de la Asunción. Y miramos también a la Virgen de la Purísima, vamos a acercarnos un poquito, en la parte de la que nos vamos a ver, estas son las imágenes de la Virgen, la cual doña Marixa Iñamendi pedía a sus familiares, que cuando ella llegara a fallecer, como le den anteriormente, que la complacieran, verdad, que le pusieran las veneradas imágenes, verdad, a la par de su féretro. Así que amigos de Enfoque Cultural Masaya, nos encontramos por supuesto en uno de los pasillos de la casa de la familia Iñamendi, verdad, podemos observar, verdad, a los familiares, vecinos, verdad, que se han dado cita para venir a fortalecer con palabras de ánimo, palabras reconfortantes a la familia Aduliente, verdad, amigos de Enfoque Cultural Masaya, esta es parte de lo que se está viviendo en Abela, verdad, de nuestra gran amiga, hermana y compañera, doña Marixa del Socorro, Iñamendi, vamos a ir a la parte de afuera, a ver cómo está el ambiente, verdad, y bastante presente. Y no puedo departar, verdad, la compañía de los hermanos músicos filarmónicos, verdad, para darle, verdad, un poco, verdad, de lo que es la alegría, esa alegría que caracterizó a doña Marixa Iñamendi en vida, una señora que siempre apoyó lo que son las culturas, las tradiciones de nuestra linda Masaya, una señora que siempre le abrió las puertas a todo el mundo. Así que vamos a irnos, verdad, a la parte de afuera para que podamos observar lo que es el ambiente, verdad, que es lo que se está viviendo, los familiares siguen llegando, las amizcades siguen entrando, verdad, para fortalecer a lo que es a la familia Aduliente. Vamos a irnos, verdad, vamos a mirar un poco a la parte de afuera, verdad, para que puedan apreciar parte de las imágenes, verdad, como pueden apreciar hay amigos, verdad, de la familia, verdad, para al fortalecimiento de la misma familia. Para que puedan apreciar, como pueden apreciar, hay bastante gente que no está siendo presente. esta noche, solamente está la misma gente que ha estado con ella en los momentos buenos y en los momentos malos, así que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando un poquito por acá, para que miren el ambiente que la gente todavía, la gente sigue llegando, la gente sigue llegando, hay bastante, bastante presencia de la gente, esta noche acá en la vila de Doña Marisa y la gente también podemos apreciar como pueden ver en mis imágenes también porque nos vamos a la gocadilla San Miguel Arcángel, la cooperativa de San Miguel Arcángel, y se presente esta noche, esta noche para acompañar a la familia de Oriente por supuesto que podamos observar a los muchachos representando lo que es la danza, el huehuense muy buena noche, ¿es tu nombre mi hermanito? mi nombre es Danilo Gaital, actual director de la mayor comunidad del huehuense de Masaida nosotros hoy andamos haciendo presencia debido a que Doña Marisa y Amendi fue una de nuestras colaboradoras principales en lo que era la participación de lo que era el huehuense desde su fundamento, desde el año 2011 ella fue uno de los pilares fundamentales para nosotros como mayordomía en conjunto con el Consejo de Ancianos fueron promotores directos de esta mayordomía y gracias a ello nosotros pudimos recibir el reconocimiento como ciudad de origen el huehuense acá en Masaida debido al gran esfuerzo y la lucha que ellos realizaron hacia nosotros principalmente en la cultura de Monimbó vamos a platicar con la mayordoma de la cofradía del Calvarito de Monimbó ella es Doña Esther, ¿verdad? Buenas noches Doña Esther como miembro de la cofradía del Señor de los Milagros ¿qué nos puede decir esta noche? que nosotros, ¿verdad? como ser humano y como una gran persona como puede Doña Marisa y Amendi ella que siempre fue una persona dispuesta a servirle al Señor de los Milagros del Calvario Central de Masaya pues nosotros aquí como hermanos en estos momentos de dolor de tristeza que embarga a esta familia pues nosotros aquí andamos acompañando ¿verdad? acompañando en estos momentos difíciles cuando es la partida de mi ser querida pueden ver, siguen llegando, ¿verdad? podemos ver parte, ¿verdad? los muchachos de la cofradía de San Miguel Arcángel que también diciendo presente esta noche, ¿verdad? es reconociendo aquel apoyo brindado de Doña Marisa y Amendi vamos a pasar adentro Buenas noches aquí estamos nuevamente dándole reportaje como podemos ver ahorita la presencia, ¿verdad? de los piañeros tradicionales haciendo presencia esta noche acompañando a los familiares, ¿verdad? esta noche Doña Marisa y Amendi como siempre en gratitud, ¿verdad? con la forma y como ya se portó en vida vamos a ir a tomar imágenes en la parte de adentro estas son partes de las imágenes que se están viviendo esta noche aquí, ¿verdad? en la casa la familia González González Iñamendi esta noche, ¿verdad? como es como ver ya la presencia se están haciendo presente lo que son, ¿verdad? la directiva ¿verdad? parte de los piañeros tradicionales que es esta noche, ¿verdad? muy buenas noches ¿verdad? su nombre Julio César Gaitán presidente de los piañeros tradicionales este, don Julio César ¿verdad? este cuéntenos un poco para los amigos que miran en Poké Cultural Masaya ¿verdad? ¿cuáles son sus palabras de gratitud, ¿verdad? con respecto a quien en vida fue Doña Marisa y Amendi ¿verdad? ¿cuáles son, verdad? ¿cuáles son tus palabras de agradecimiento? ella fue una excelente persona ya que nosotros la conocemos desde hace muchos años atrás cuando ella tenía el comercio en el mercado y a la vez lo tiene y después ella pasó a ayudar a nosotros los piañeros tradicionales ella nos aportaba a nosotros todos los 28 de septiembre aquí en la Alborada del Palabruzo se casen los piañeros tradicionales y fue una lamentable de verdad pero nosotros aquí estamos haciendo presencia para acompañar aquí a la familia todo lo que es lo peñero tradicional amigos de Enfoque Cultural Masaya con estas imágenes ahorita estamos despidiendo ¿verdad? nos estamos despidiendo con lo que fue la vela ¿verdad? que se está realizando el día de hoy aquí en la casa de la familia González y Amendi ¿verdad? la presencia la presencia de los invitados fue bastante bastante notoria así que agradecemos ¿verdad? a todos los presentes que vieron esta noche vamos a contar lo que son las tomas de estas imágenes que fueron llevadas con todo el gusto para el deleite de todos ustedes gracias por seguir siempre la página en Facebook de Youtube y Enfoque Cultural Masaya como podemos ver allá se miran lo que son los filarmónicos los filarmónicos tradicionales poniendo alegría esa alegría que caracterizaba a doña Marisa Añamendi yo recuerdo todavía que el año pasado recuerdo todavía que ella ella se acostumbraba a bailarle a bailarle a San Jerónimo doctor como lo hacía todos los años atrás ella se ponía a bailar en promesa a San Jerónimo y eso era cada vez que el Toro Venado y los Caminitos de Gloria salían así que estamos cerrando lo que es la programación ¿verdad? esta transmisión ¿verdad? de Enfoque Cultural Masaya ¿verdad? todavía recordamos con doña Marisa Añamendi ¿verdad? se ponía a bailar aquí exactamente en este pedacito que estoy señalando ahí se ponía a bailar en el movimiento que se ponía bailaban a pelle San Jerónimo donde en este sector de acá donde estaba la piaña ella se ponía a bailarle a danzarle a San Jerónimo fueron tantos los años fueron tantos las tradiciones que ella se ponía a bailarle ella le sirvió al Señor de los Milagros le sirvió a la Virgen María le sirvió a la Virgen de la Asunción y a nuestros patronos San Jerónimo